La relación existente entre nuestra especie y los recursos que le dan sustento a su población han venido cambiando a lo largo del tiempo. El éxito de nuestra especie resultó en un crecimiento de su población, incrementando a su vez la demanda de alimento, agua y espacio para vivir. Ya desde la mitad del siglo pasado se observaban los efectos desfavorables en esta relación de crecimiento acelerado. La disminución y fragmentación de los espacios silvestres, la contaminación de mares, atmósfera, ríos y suelos, la sobreexplotación por pesca, la caza, los aprovechamientos maderables, así como del suelo y minerales, no sólo conducían a la disminución de estos importantes recursos, sino también a la extinción de las especies. Estos problemas alertaron diversos sectores de la población, tanto en países ricos como pobres, estableciendo con ello las primeras políticas nacionales e internacionales que permitieran mitigar esta actitud depredadora a cambio de una relación armoniosa y estable entre la población humana y los recursos que la sostienen. En los ochentas surge la primera estrategia internacional para la conservación de la naturaleza, los primeros acuerdos internacionales para transitar en una nueva política y estrategias que permitan abordar la problemática ambiental, el crecimiento económico y el bienestar social. 70 años después se han creado muchas ideas, planes, programas, leyes y acuerdos desde lo local hasta lo internacional. Sin embargo, la tendencia hacia el deterioro ambiental no se ha modificado y podríamos decir que se ha intensificado al grado que ponga en riesgo no sólo a los recursos de la naturaleza, sino a la propia población humana. Una muestra clara de esto es el cambio climático global y todas las relaciones adversas que de este cambio se derivan. El crecimiento económico basado en un enriquecimiento inmediato y fomentado por una insaciable necesidad de consumo nos hace pensar que existe una mórbida y clara aceptación de los daños hacia la salud humana y planetaria a cambio de una corta satisfacción económica, una amplia desigualdad social y una profunda crisis en las condiciones humanas más elementales. Es claro que ni la ciencia, las leyes, los acuerdos internacionales ni la conciencia de muchas personas han podido frenar el deterioro planetario, conduciéndonos a una crisis que sólo orienta a que las futuras generaciones no conozcan un planeta como hoy lo conocemos, enfrentando graves problemas de producción alimentaria, de salud humana, mayor desigualdad y pobreza. Los liderazgos han jugado un papel importante en continuar con estas tendencias equivocadas. La aceptación de la sociedad ante estos liderazgos también han sido equivocados. Las voces de los que de manera consciente aclaman un cambio de actitud y de cultura para la relación con la naturaleza son cada vez menos porque son perseguidos, se les violenta y se les calla de distintas maneras. La verdad es que ya no hay tiempo para reflexionar, es tiempo de actuar para revertir lo que ya nos alcanzó. De no ser así, la consecuencia la viviremos todos.